Una segunda moción del Grupo Municipal de Ciudad Unida para la creación de una serie de itinerarios peatonales y ciclistas para promover el conocimiento y aprecio de los barrios. Para su presentación, señor Sarabia, tiene usted la palabra. Bien, decimos en numerosas ocasiones que hay que centrarse en la ciudad existente. Y eso implica rehabilitación de edificios, reequilibrio en las dotaciones, creación de atractivos en las áreas más difíciles, rehabilitación del caserío, etc., pero también reimpulsar la calle. Y con este fin proponemos el diseño de una serie de diez itinerarios que ocupen todo el ámbito urbano. Unos itinerarios para los de fuera, pero también para los de dentro, con una función económica, turística, de imagen, pero también, perdón, de pertenencia, estímulo, conocimiento de ciudad educadora. Los planteamos con tres características básicas para empezar. La primera, deberían tener algún signo físico que los evidencie. La segunda, se trata de un proyecto y como tal llevará su tiempo realizarlo. Y la tercera, han de ser establecidos con una importante participación. Veamos, tendrán algunas señales o señales, como digo, que ayuden a identificarlos. Algo mínimo, pero intencionado, legible y claro. Las calles siempre piden algún signo físico, señales en el pavimento. La palabra street deriva del latín externere, es decir, pavimentar. La calle es su suelo, pero un suelo puede marcarse con signos mínimos que indiquen suficientemente la senda a seguir. Para los no iniciados, la senda puede parecer una parte indiferenciada del paisaje sin variaciones, pero para quienes la conocen o tienen información, la senda será evidente. En las culturas primitivas, puede estar marcada por pequeños montículos de guijarros, por ramas rotas o por signos tallados en los árboles, indicios que señalan el paso. Pero, además, como decía, su implantación llevará tiempo. Aquí se plantea el inicio de un proceso, el proyecto del proyecto, que podría irse desarrollando al cabo de algunos años, debatiéndolo, definiéndolo y convocando concursos entre artistas locales, pero también estudiantes, vecinos y vecinas, etc., para incorporar pequeñas actuaciones de arte urbano de forma ordenada y sistemática. Más, con todo, como dije, es fundamental que su diseño concreto y final sea fruto de la participación pública, porque la calle es, sobre todo, y seguimos a Rickberg, como antes, el movimiento urbano institucionalizado. Un individuo puede abrir o marcar una senda en el bosque, pero si no es seguido por otro, su senda nunca será calle, porque el camino y la calle son instituciones sociales y es su aceptación por la comunidad lo que les da nombre y función. En fin, creo que la propuesta está lo suficientemente clara en la exposición de la moción como para poder debatirla y, en su caso, aceptarla. Quedamos, por tanto, a la espera de sus comentarios. Gracias, señor Sarabia. Por vocular, señor Enriquez. Sí, pues, ante todo, buenos días, señor alcalde, compañeros de corporación, señoras y señores. Y, ante todo, decía dar las gracias a la señora Sarabia por plantearnos un tema de debate bonito con el que está cayendo, como decimos, bueno, hablar de estas cosas yo creo que es muy saludable, no solo para nosotros, sino más allá, para los ciudadanos que nos escuchen, porque, además, los vallisletanos tienen muchas cualidades, pero entre ellas el ser muy andariegos. De hecho, en todas las encuestas que se hacen cada dos años en el marco de la Agenda Local 21, el primer modo de transporte, de movilidad que elegimos los vallisletanos es el ir caminando, ir a pie todavía, ¿no?, a pesar del gran incremento de superficie urbana que ha experimentado la ciudad en las últimas décadas. Por lo tanto, agradecemos la propuesta de debate al respecto. Compartimos desde el Grupo Popular también la filosofía de fondo, la finalidad que se persigue en la propuesta, esa visión de regenerar la ciudad existente. Desde luego, si algo, alguna de las políticas que caracteriza a nuestros gobiernos del Partido Popular en la ciudad ha sido eso de hacer ciudad sobre la ciudad, un lema que en ese concurso europeo para jóvenes arquitectos en el primer mandato, en el EGOPAN 4, creo recordar de memoria, así se sugería. Y gracias a ese lema que no eslogan, pensemos por un momento cómo estaba en la plaza del Ejército, en la zona sur, el matadero municipal entre la farola y la rubia, el mercado central en Pajarillos, San Isidro, el descampado de la rondilla, hoy convertido en plaza Ribera de Castilla, las márgenes de la esgueva, del pisuerga, las huertas que había en el canal de Castilla, convertidas ahora en el Parque del Alba, los terrenos industriales de montaje 1 de FASA, la autógena Martínez-Camsa, o los graves déficits de urbanización en barrios de la ciudad periféricos, o más periféricos, como el barrio España, las Flores, Buenos Aires, etc. Realmente, el gran cambio que han experimentado todos estos barrios, especialmente, y los demás en general, y toda la ciudad en general, obedece a ese hacer ciudad sobre la ciudad, que creo que es a lo que se refiere la moción del señor Sarabia. Yo siempre suelo decir que, gracias a esa visión, Valladolid puede presumir de una gran equidad urbanística. Cuando viajamos por ahí, por fuera de nuestra tierra, lo vemos, ¿no? Cuando rascamos un poco en las ciudades fuera del centro, de lo que es el centro histórico, pues solemos ver que, bueno, pues no todas las ciudades tienen esa equidad urbanística en los barrios que tiene Valladolid. Aquí hay un gran nivel, muy homogéneo, tanto de niveles de urbanización, de servicios, de dotaciones, bastante general en la ciudad de Valladolid, con sus carencias, lógicamente, que nos invitan a seguir trabajando, pero esa equidad urbanística es la que nos permite ahora tomar en consideración con mayor posibilidad de actuación la propuesta que nos hace. Así que podemos presumir en Valladolid de nuestros barrios y enseñarlos. Estamos totalmente de acuerdo en ello. Lo que pasa es que la moción nos parece mejorable porque se centra estrictamente en temas culturales y turísticos y por eso hemos presentado una enmienda, decimos de sustitución, podría llamarse de modificación. No queremos anular la propuesta de Izquierdoñía, sino mejorarla. Nos parece que se debe aprovechar el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana para introducir o seguir caminando o avanzando en dos aspectos irrenunciables de la ciudad, que es la movilidad sostenible y la salud pública. Realmente, aprovechar esta propuesta para hacerla un poco más amplia y aprovechar esa revisión del plan para que realmente se introduzcan esos dos factores en la propuesta. Valladolid pertenece a la red de ciudades saludables, la red española de ciudades saludables de la Federación de Municipios y Provincias. Recientemente acudí en representación de la ciudad a un congreso en el que se nos manifestaron las líneas estratégicas que la propia red europea que está asociada a la Organización Mundial de la Salud planteaban en Turquía hace apenas dos semanas, en la ciudad de Esmirna o Izmir, como queramos decir. Y realmente, las ciudades europeas más avanzadas, no solo las que cita el señor Sarabia en su moción, sino algunas otras, están ya apostando claramente por facilitar a los ciudadanos recorridos amplios donde se pueda combinar el interés cultural y turístico en las ciudades con la práctica del ejercicio saludable, con el esparcimiento y con la propia movilidad, moverse a través de la ciudad de una manera mucho más sana, tanto para la ciudad como para los propios ciudadanos. Por eso, hemos presentado una enmienda, como decía, en la que queremos trascender ese enfoque casi exclusivamente turístico y cultural, que nos parece bien. Nosotros, realmente, en los primeros gobiernos fuimos tildados de jugar al hornato público porque promocionamos una especie de lo que algunos llamaron mecenazgo cultural en la ciudad, dando ocasión a artistas locales, sobre todo escultores, a que plasmaran su creatividad en nuestras calles y plazas. Y, de hecho, el incremento del patrimonio escultórico de la ciudad fue absolutamente exponencial. No solo eso, también se recuperaron vestigios de nuestra historia instalando placas alusivas a hechos y acontecimientos históricos por la ciudad. Y, incluso, desde la sociedad de turismo, lógicamente, se fomentan rutas de distinto tipo que, seguramente, la propuesta de Izquierda Unida pueda inspirar alguna nueva. E, incluso, llegar a públicos más concretos, porque desde el turismo siempre se busca el aprovechamiento de los recursos, como es lógico, más en esta coyuntura para que las rutas turísticas tengan un mayor aprovechamiento. Por lo tanto, lo que planteamos es muy sencillo y solamente leeré la parte propositiva, y es que el Ayuntamiento de Valladolid, en el marco del proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, definirá una red de grandes itinerarios peatonales así como una doble red ciclable. Esta es una palabra, perdónenme, porque realmente creo que no es el diccionario, reciclista sería mejor, pero creo que los urbanistas la amplían bastante, dirigida tanto a la movilidad cotidiana como al uso deportivo o de ocio, y ligada no solo al viario, sino también al sistema de parques públicos, permitiendo una lectura amplia de la ciudad y facilitando estrategias contemporáneas de salud pública. Con esta finalidad se aportarán, a título enunciativo, los itinerarios descritos en la moción. Y es lo que planteamos, que realmente nos conjuremos todos, dándole una visión un poco más amplia a la propuesta del señor Sarabia, y que aprovechemos el proceso de revisión para introducir estas dos vertientes de movilidad sostenible y de salud pública en los itinerarios futuros de la ciudad. Gracias, señor Enrique. Señor Sarabia. Bueno, pues agradezco claramente a los dos grupos su posición. Parece que, de alguna manera, se acepta o se va a aprobar, incluso con la enmienda de sustitución. Esto de que sea de sustitución y no de adición, me da un poco de enmienda, ahora lo comento. Pero, bueno, ante todo, creo que la aceptación de la propuesta, en general, parece que es clara, y por eso se lo agradezco a ambos grupos. El señor Vélez ha hablado de que es el momento de lo pequeño, de la imaginación, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo. Esto es una cuestión mínima, mínima, con una inversión mínima, que se desarrollará a lo largo del tiempo y que es interesante, y así lo creemos nosotros, que fomente la participación para definirlos. No es una definición desde fuera, no es una definición técnica o profesional, sino que tiene que ser una definición asumida. Y eso es importante. Y por eso, en la enmienda de sustitución que plantea, uno de los puntos que me preocupan al leerla es que ese aspecto queda fuera, lo de la participación que nosotros insistíamos, incluso en la propuesta misma. Por tanto, pediría que exista ese compromiso, bien como enmienda de adición a la de sustitución, imboche o como quieran, pero que quede claro el compromiso con la participación para su definición. Por otro lado, ha hablado también el señor Enríquez de las ciudades saludables y la relación con los parques. En los recorridos que hacemos, se va entrando en los parques. Y entonces, por supuesto, es evidente que es algo que debe integrarse y que debe formar parte de este conjunto de itinerarios. Y es obvio, ya digo, es una propuesta que es lógica porque es elementos de la ciudad existente, elementos de los parques, elementos incluso exteriores a la ciudad. Por eso, algunos recorremos en la propuesta de itinerarios algunos de los canales, algunas de las vías, las arcas reales, están dentro de la ciudad, pero digo, hasta el arca inicial, la primitiva, etc. Entonces, son recorridos que también son amplios y que tienen que ver con el parque y con el paisaje. Habla de que están centrados fundamentalmente en el turismo y la cultura y insistimos, queremos insistir en que están pensados para los de fuera pero también para los de dentro. Es decir, que son unos recorridos, unos itinerarios que también sirven como elemento o servirían como elemento identificativo. Y por eso es importante y eso es algo que también nos gustaría subrayar, que haya distintos itinerarios, es decir, no itinerarios que se van cruzando aquí, tal y como están propuestos, es uno de una zona, otro de otra zona y de esa manera la propuesta que se hace está bastante equilibrada entre las diez áreas de la ciudad que planteamos. Es decir, no son, porque si no, puede acabar sucediendo como sucede desde nuestro punto de vista que es un problema con los itinerarios que se definen desde la Fundación Municipal de Cultura, que al final todos vierten a los mismos recorridos y a las mismas zonas al cruzarse. No es que haya unos itinerarios pensando en espacios territoriales diferentes, sino que al ser temáticos, pues ya digo, el que más lejos se va de todos los itinerarios que están en el centro llega a la Plaza de Toros. Además, es por ir buscando el Museo del Toro encima. Pero entonces, pues claro, nos parece que es importante que haya esos diez itinerarios separados o más o menos, pero por áreas diferentes de la ciudad. Y por último, de lo que han comentado, los ejemplos, por supuesto, hay muchísimos. Hemos puesto esos dos porque son bonitos, pero hay muchísimos. Y de lo que ha comentado una matización o de ciclable no es obligatorio decirlo, se puede decir ciclista. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Sin perjuicio de lo que diga el señor Vélez, yo me permitiría hablar de una enmienda transaccional en técnica parlamentaria y le invitaría al señor Enrique que vaya pensando cómo incorpora la petición del señor Sarabia en la propuesta de enmienda que sería una enmienda transaccional. Así no sería ni de sustitución ni de modificación ni de modificación a la de sustitución. Yo creo que eso en técnica en arduz parlamentario se llama transacción. Señor Vélez, cuando quiera. Señor Enriquez. Sí, estoy de acuerdo en lo que decía el señor Vélez. No ahora, sino antes que era el momento de lo pequeño. Yo, por mi formación, me agrada mucho oírlo, pero tenemos hasta un papa, ¿verdad?, que siendo jesuita actúa como franciscano. Y ese valor de las cosas pequeñas desde luego está muy de moda y desde luego creo que es un valor universal a mantener. No estoy nada de acuerdo en lo último, es apelar de nuevo al frentismo, pues se pueden hacer muchas rutas. La que han dejado ustedes es la ruta del paro, del desempleo y de la ruina en España que, desgraciadamente, padecen y recorren muchos españoles después del desastre de gobierno. Señor Enriquez, es una réplica a la intervención, pero también le llamo a la... Es por una de las procesiones que decía el señor Vélez para destacarlo como una respuesta creo que ponderada a lo que hemos tenido que oír al hilo de estos recorridos. En cuanto a la participación, señor Sarabia, lo daba, por supuesto, porque el proceso de revisión del plan realmente es muy participativo y abre la puerta a toda la ciudad, a que se exprese toda la ciudad, pero si quiere que se ponga literalmente pues lo podríamos hacer con la enmienda que hemos presentado añadiendo algo parecido a esto el Ayuntamiento de Valladolid en el marco del proceso de revisión del plan general de ordenación urbana y estimulando la mayor participación posible, etcétera, etcétera. Si les parece, vamos, porque conste expresamente y por lo demás pues creo que está dicho prácticamente todo. No creo que merezca la pena fastidiar, digamos, el acuerdo y el consenso que hemos alcanzado en este salón haciendo más alusiones y por lo tanto nos felicitamos todos de haber enriquecido la propuesta y que vayamos todos a una en la mejora de la salud de la ciudad y de sus habitantes. Muchas gracias. Gracias, señor Enrique. Para cerrar el debate, señor Sarabía. Bien, empiezo con una precisión al señor Vélez. La cúpula sí que está en un itinerario en el de los ríos de luz, de manera que, precisión, cómo no iba a estar, hombre. En segundo lugar, respecto a los temas que se han planteado aquí, estos itinerarios son itinerarios territoriales que luego recogen mil temas. Es decir, vemos el de pajarillos y en el itinerario que se plantea entre pajarillos, las flores, Buenos Aires, ahí salen muchas cosas. Entonces, lo que no planteamos son itinerarios temáticos porque eso nos llevaría, lo que comentaba antes, eso nos llevaría a irlos cruzando y al final no se sabe muy bien los que iríamos proponiendo. Es otro tema. Lo que planteamos son itinerarios territoriales y ahí los temas se van sumando unos a otros. Y en tercer lugar, me parece importante que antes no lo dije, es una cuestión significativa y que también me preocupa un poco de cómo queda la enmienda de sustitución, pero por eso me parece importante decirlo en este salón, que es que estos itinerarios no sustituyen de ninguna manera a los itinerarios peatonales funcionales, por decirlo de alguna forma, los itinerarios peatonales que se deben plantear para estimular, favorecer, etcétera, la movilidad peatonal. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. Entonces, tiene que ver, por supuesto, pero no es lo mismo y por lo tanto cuando se dice en el marco de la revisión del plan general definirá una red de grandes itinerarios peatonables, etcétera, peatonales, claro que lo tiene que definir, pero lo tiene que definir para la movilidad general de la ciudad y además, esa es la precisión, también estos itinerarios digamos de carácter territorial, cultural, etcétera, que son algo diferentes. Una cosa no quita la otra y me gustaría que quedase claro. Y nada más, vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento por la posición de los dos grupos. Nada más. Gracias, señor Sarabé. Yo creo que en la redacción al hablar de grandes caben todos, unos y otros, no se excluye a ninguno de ellos. Entiendo que la propuesta se aprueba por asentimiento, pues estamos de enhorabuena. Ya van dos. Muchas gracias. Gracias.